Este es un nuevo programa de historias para compartir y tenemos como invitada a Carmen Neal. Ella es nacida en Colombia, desde muy pequeña le gustaba la literatura y quería ser abogada. Después de su retiro sigue ayudando a la comunidad latina. Le damos la bienvenida a sus protagonistas. Historias para compartir, contadas por sus protagonistas. ¿Cómo y dónde empieza tu historia? Cuéntanos un poquito. Pues, yo nací en una ciudad que se llama Ibagué, en las montañas de los Andes en Colombia. Era una ciudad pequeña, como de 35.000 habitantes. En una familia de clase media muy conservadora, muy dedicada a la educación, muy religiosa. Un tío de mi mamá era un monseñor de la iglesia católica. Entonces, la familia tenía que ser un ejemplo. Mi mamá era la número 13 de 14. Y solamente de las mujeres, que eran como 6, no se casaron sino las 2 de las últimas, porque ya el tío había muerto. Porque a ellas no les permitían ni siquiera salir solas a la calle. ¡Wow! Y tenían que vestirse totalmente, con manga larga, cuello, hasta aquí. Y, bueno, era horrible, era horrible. Entonces, pues, nosotros nacimos de milagro porque mi mamá se casó con mi papá después de que ya el tío había muerto. Y el papá y la mamá de ella habían muerto también. Entonces, pero la familia fue una familia muy interesante. Los tíos eran los más educados. Había dos que eran abogados. Mis tías, muchas de ellas eran maestras. Aunque algunas de ellas que no se casaron, ellas llegaron a puestos importantes de gobierno local. ¿Y su familia cómo estaba compuesta? ¿Cuántos hermanos? La familia mía, mía. Somos siete hijos. Somos, yo soy la mayor. Somos cinco mujeres y dos hombres. Mi mamá, ellos tuvieron tres mujeres. Después tuvieron otro, un muchacho, un varón. Entonces, después tuvieron otro varón. Y después otras dos niñas. ¿Y cómo era la relación con los hermanos? Como todo. La íbamos bien, jugábamos muchísimo. Hacíamos teatro en la casa. Nos inculcaba mucho la lectura. Especialmente de libros clásicos. Pero era un privilegio. A nosotros no nos dejaban, por ejemplo, ir a coger un libro de la biblioteca. Eso uno tenía que ganárselo. Era un privilegio. Uno se sentía como que estaba acercándose como al cielo. Si le decían a uno, aquí está la llave, puede ir para abrir y sacar un libro. Y generalmente nos decían qué libro sería bueno para sacar. Mi tía se inventaba cosas. Porque vivíamos también, por algún tiempo, por bastante tiempo, estuvimos viviendo con dos de las tías. Y mi tía, por ejemplo, decía, ay, yo estoy muy cansada, tengo los ojos cansados. Carmen, por favor, venga y me lee un ratico. Y entonces era un libro bien interesante. Después yo era la que decía, ay, puedo terminarlo. Y era, simplemente eran como trucos, yo creo. ¿Empezó a estudiar allá en Colombia o se vino acá? No, no, no. Yo, yo, bueno, yo empecé a, empecé a leer cuando tenía cuatro años. Me enseñaron a leer, a escribir, a sumar y restar a los cuatro años. Era una prima de mi mamá que era de esas maestras que, al estilo antiguo. Y ella ni siquiera terminó el año porque se enfermó. Éramos como cinco o seis en un kindergarten en la casa de ella. Y entonces ella nos enseñaba, pero rápido, 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 todo. Entonces yo aprendí a leer a los cuatro años. Después no me dejaron entrar al colegio porque yo estaba muy chiquita. Entonces me quedé en la casa cuidando a una tía que tenía cáncer. Y entonces, pero al mismo tiempo, mi papá, él trabajaba de voluntario. Él era contador, pero él trabajaba de voluntario en la radio. Y entonces había una escritora que escribía cuentos para niños o adaptaba cuentos famosos para niños, hacía los libretos. Y tenía unos programas de radio. Y eran adultos los que leían estos cuentos. Pero un día mi papá me dijo, cuando sepa leer muy bien, yo la llevo porque estamos necesitando una voz infantil. Y entonces yo desde chiquita, yo no me acuerdo si era seis, siete años, algo así, empecé a ir a ensayar. Entonces toda mi vida fue así, miércoles, viernes, sábado eran ensayos. Y el domingo eran las en vivo. Iba a la radio a interpretar los cuentos y yo aprendí. Al final ya todos los adultos se fueron y entonces yo era la narradora y yo también era la que tenía que reemplazar a alguna persona que al último momento se había enfermado. Entonces yo tenía que hacer las voces. ¿Y por qué decides venir a los Estados Unidos? Pues esa no fue una decisión mía. Mi papá cantaba para unos coros que eran muy famosos en esa época. Eran los coros del Conservatorio del Tolima. Esa era otra cosa que él hacía. Él sí tenía una voz muy linda. Él era barítono. Él todavía está vivo, pero ya la voz no la tiene tan buena. Pero entonces él había viajado por varios países del mundo cantando con el grupo. Y entonces había venido aquí a los Estados Unidos y él también tenía un par de hermanas que ya vivían aquí. Y entonces él dijo que los Estados Unidos era el mejor lugar para levantar siete hijos y tener las oportunidades que solamente este país podía ofrecer. Porque él pensaba que siete hijos en la universidad era algo que él no podía pagar. Entonces él nos trajo. Él vino primero por algunos años. Vivió con las hermanas. Y trabajaba tres trabajos. Y ahorró, y ahorró, y ahorró. Y nos trajo. Al final del 69 yo vine aquí. Esas son fechas que a uno nunca se le olvida. Era la primera vez que yo montaba en avión. De un pueblo tan... Pues era una ciudad, pero era bien... Bien, bien, estilo pueblo, sí. Y seguía. Y vine hasta los Estados Unidos a Nueva York. Qué cosa tan increíble. Sin hablar el idioma. Yo hablaba, pues, hablaba un poquitico, pero lo que uno aprende en el colegio. Pero llegar aquí en la mitad del invierno, porque era diciembre. El 13 de diciembre. Eso nunca se le olvida qué día. El 13 de diciembre del 69. Yo me gradué en noviembre de bachillerato y en diciembre me vine para acá. Ok. Ya para empezar ya en la universidad. No podía. Porque no hablaba el inglés. Oh, claro. Tenía que hacer. Mi papá también me dijo que él me había traído a mí. Mis hermanos sí tenían que ir a la escuela, porque ellos no se habían graduado todavía. Pero él me dijo que él me había traído especialmente a mí para que yo lo ayudara a trabajar, para poder traer el resto. Y él trató de ponerme, de llevarme al lugar donde él estaba trabajando, que era Bank of America. Pero no pasé en la entrevista, porque yo entendía lo que el Señor me decía, pero yo no me atrevía a contestarlo. Entonces, el Señor me dijo, yo tenía toda la intención de recibirla, pero me da vergüenza, pero yo no puedo, porque la niña no habla el inglés. Entonces me tocó trabajar en, trabajé por cinco años en fábricas. Donde, uy, era, para mí fue un choque grandísimo, cultural. Yo, cuando empecé a entender lo que decían, uy, qué cosas tan feas, las que algunas personas decían. Algunas personas conocí gente muy amable, muy buena, que me ayudó mucho, me dio mucho apoyo. Pero al mismo tiempo, uy, horrible, resulté, bueno, yo no sé si usted quiere saber de esto, pero resulté casándome con un hombre que casi me mata. Y yo, desde que llegué a este país, desde que llegamos a este país, en esa época era fácil tener la visa. Entonces nosotros éramos residentes desde el momento en que entramos al aeropuerto. Nos dieron los green card. Pues había un hombre holandés que no tenía la tarjeta, estaba ilegal aquí. Entonces se enamoró de mí y entonces resulté casándome con él. Y el hombre estaba casado antes. Él se casó ilegalmente porque él estaba casado hasta por la iglesia católica. Él hablaba cinco idiomas. Él casi me mata. Yo soy una mujer abusada. Ese hombre casi me mata. Duré un año casada con él. Después entonces me casé con otro hombre y también me fue mal. Ay, qué mala cosa. Sí, yo tenía una niña y él casi nos mata a las dos. Mejor dicho porque él abusó sexualmente de ella. Uy, eso fue horrible, 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 horrible. Bueno, mejor dicho, hablando de cosas por las que uno pasa en esta vida tan horrible. Es que yo, 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 yo por eso tengo mucha compasión y yo deseo ayudar siempre a todo el mundo. Porque yo sé, yo lo sé por muchas, 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 antes de empezar a ver los gloriosos. Porque después de que yo ya empecé a estudiar, todo cambió. Por eso decidí estudiar la carrera de abogacía. Sí, yo estudié ciencias políticas. Y mi sueño toda la vida había sido ser abogada, en Colombia también. Yo también quería estudiar artes dramáticas en Colombia. Las dos cosas. Yo decía que yo iba a hacer esas dos cosas. No permitas que el miedo te impida recibir cuidados que te podrán salvar la vida. Una emergencia médica siempre es una emergencia. Y los departamentos de emergencias de Hartford HealthCare siempre están abiertos y seguros. Con áreas dedicadas para pacientes que no tienen COVID. Mascarillas para todos los que ingresan. Desinfección constante y evaluación de cada cuidador todos los días. Esta es solo una forma en que Hartford HealthCare brinda mayor cuidado y menos preocupación. Ha tenido esa mala experiencia, ¿no? Qué bien. Pero ha salido de ahí. ¿Y cómo sale, Carmen, de todo ese, de esa mala racha que le podemos decir? Estudiando. Yo empecé a estudiar primero, como ya tenía una niña, entonces yo empecé a estudiar por las noches. Porque yo durante el día trabajaba, trabajaba tiempo completo. Y por las noches entonces yo iba a estudiar. Yo estudié en York College, de City University of New York, CUNY. Que gracias a Dios, en esa época, y eso era el sueño de mi papá, en esa época, nosotros, ninguno de nosotros pagó por la educación en la universidad. Porque como éramos tan pobres, entonces no nos tocó pagar nada. Ya después de eso, y con mucha dificultad, yo me tomé siete años para graduarme del college. Lo que se hace en cuatro años. Porque yo era solamente por las noches y lo que fue de semana. Estaba haciendo medio tiempo. Pero entonces, gracias a eso, en la universidad me apoyaron muchísimo. Especialmente en el Departamento de Ciencias Políticas. Y me dieron una cantidad de honores y todo eso. Y entonces, gracias a eso, yo pude conseguir una beca para estudiar leyes en Albany Law School. En Albany. Ah, ok. Y después de que me gradué de ahí, fue cuando trabajé en las prisiones, en las cárceles. ¡Wow! Sí. ¿Cómo es? ¿Cuál sería su experiencia de haber trabajado en las cárceles? Porque no debe ser fácil, ¿no? No. Yo traté de conseguir trabajo como abogada, pero entonces no me pagaban suficiente. Pero en cambio, allá en Albany, conocí a algunas personas, una señora puertorriqueña que tenía un puesto muy bueno en el Departamento de Correcciones. Y entonces, ella en este momento estaba tratando de solucionar un problema que había en las cárceles en el estado de Nueva York. Y es que había un sinnúmero de gente que estaba entrando por el asunto de las drogas. Pero eran personas que no hablaban nada de inglés. Y entonces, los estaban abusando, les estaban abusando los derechos dentro de las prisiones. Por ejemplo, ellos nunca podían ir en Parol. Nunca podían salir después. Por ejemplo, ellos tenían, les daban, supongamos, de tres años vida. Y se iban a tener que quedar de por vida. Porque al terminar los tres años, ellos iban a ver la Junta de Libertad, ¿cómo se dice? Condicional. Condicional. Parol, parol. Así se dice en inglés, pues. Y ellos iban a la Junta, y entonces les decían, ¿usted por qué está aquí? Y entonces ellos decían, por drogas. Y entonces muestra qué trabajo ha hecho usted aquí dentro de la prisión para que nosotros los dejemos salir. Y ellos decían, nada. Porque ellos no hablaban nada de inglés. Y entonces, los programas todos eran para las personas que hablaban inglés. Entonces, esta señora, que se llamaba Petrita Hernández, no me acuerdo, tenía otro apellido también. Una puertorriqueña. Ella se inventó, en la mayoría de las cárceles del estado de Nueva York, ella mandó una o dos personas a que fueran los coordinadores de programas para suplir las necesidades de los encarcelados que hablaban inglés. Y entonces, yo fui una de esas personas, me mandaron a Sing Sing. Yo no sé si todavía esa cárcel existe, pero era una cárcel famosa. Esa es la cárcel en Álvaro. No, no, Sing Sing era en Ossining, New York. Oh, en Nueva York, en Nueva York. En Ossining, en Ossining, en Upstate, New York. Sí, ok, sí. Sí, y entonces, era una cárcel de hombres de máxima seguridad y también de mediana seguridad. En esa cárcel, esa cárcel era famosa porque allá era donde existía la silla eléctrica. Cuando había la pena de muerte en Nueva York. Y era una prisión muy fuerte. Y yo, pues, yo nunca había estado en una cárcel. ¿Y no le daban niña? Me dieron instrucciones y además también tenía un muchacho que también hacía el mismo trabajo mío, pero era un hombre. Entonces, entre los dos, éramos una pareja trabajando juntos. Nos comunicábamos total, a 100% del tiempo porque es fuerte. Uy, ese es un mundo aparte, muy, muy fuerte. Muy peligroso. Muy peligroso. Y también hay corrupción. Entonces, uno nunca sabe si uno está hablando con una persona buena o mala. Correcto. Entonces, por eso, nosotros, mi compañero y yo decidimos que íbamos a ser unidísimos para podernos ayudar. Claro, claro. Hicimos, nos inventamos toda clase de programas. Por ejemplo, yo enseñaba para alcohólicos anónimos y para, ¿cómo se dice? Narcóticos anónimos. Y ¿cómo decide mudarse a Connecticut? Yo también trabajé un año en Bedford Hills, que era también otra correccional para mujeres. Esa era de seguridad máxima. Y entonces, yo, cuando yo estaba estudiando, después de que terminé de estudiar, yo había tenido durante el tiempo que estaba estudiando leyes, yo tenía un amigo, que era un gran amigo, muy buena gente. Y cuando hacía como 10 grados, menos de 10 grados bajo cero, más de 10 grados bajo cero, a veces se me rompía el carro y este amigo iba y me lo arreglaba. Pues, resultamos saliendo y después nos casamos. Y este muchacho es un muchacho de una familia también muy educada, muy decente, americano de Connecticut. Entonces, él se consiguió un trabajo en una firma de abogados en Nueva York. Y yo tenía todavía mi familia en Nueva York, entonces yo también me fui para Nueva York. Y de ahí fue cuando empecé a trabajar, iba en Sing Sing y después en Bedford Hills. Entonces, nos casamos y entonces después yo quedé esperando a mi segunda hija, pero la primera con él. Y entonces él me dijo, yo no quiero criar mis hijos en Nueva York. Yo quiero criar a mis hijos en Connecticut, de donde yo soy. Como mujer, ¿cuál sería su mensaje como mujer, como madre, como líder en la comunidad en este año? Dígame. Mi mensaje es, en primer lugar, nunca creer que uno no puede. No dejar que la gente lo influencia a uno de mala manera. Creer que uno puede y además entender que si uno hace el bien, los bienes que uno recibe se multiplican. Quería decir una cosa rapidito antes de irnos, ¿puedo hacerlo? Yo quería decirles acerca de una de las cosas que yo estoy haciendo ahora, que es leyendo para una cosa que se llama Cris Radio. C-R-I-S Radio. Que es una cosa para las personas que son ciegas o que tienen dificultades para leer por algún impedimento. Entonces, y ahora lo estamos haciendo en español. Y es muy importante, por ejemplo, en St. Francis Hospital, en Stanford Hospital, eso lo ponen como una de las cosas que pueden hacer los pacientes que están allá. Pero también yo necesito que todas las personas que quieran, esto es una cosa maravillosa. Solamente en español uno puede ir gratis. En inglés hay que pagar algo. Pero en español no es sino ir a Cris Radio.com. Y entonces uno puede escuchar diferentes revistas. Las tienen, por ejemplo, estamos leyendo Identidad, Identidad Latina, People, Selecciones, Fútbol Total, Vanidades, Proceso, Algarabía, muy interesante, National Geographic, una cantidad de cosas. Yo estoy leyendo y había otras personas, pero parece que en este momento yo soy la única que estoy leyendo esto, grabando. Pero es importante que la gente vaya, que escuchen. Es como si uno estuviera leyendo una revista o yo las estoy leyendo para ellos. Carmen, entonces las personas que están interesadas también se pueden comunicar contigo, ¿no? Para poder, cómo las puedes introducir, cómo las puedes dar ese primer paso para que se... Yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta a ayudar solamente a las personas que estén en eso, sino a cualquier persona, a cualquier latino que necesite ayuda. Eso yo lo estoy haciendo. Mucha gente en Toronto me conoce porque estoy dedicada, aunque sea una traducción, ir a acompañarlos a un lugar, hablar con los jefes. De todo eso, yo lo estoy haciendo con mucho gusto y sin cobrar, lógicamente. ¿Y dónde se pueden comunicar contigo? ¿A dónde? ¿O un teléfono o un email? ¿Dónde le puedes... Bueno, mi correo es carmeneneali.gmail.com Historias para compartir. Contadas por sus protagonistas.